Tenemos una sorpresa extraordinaria, redoble de tambores, redoble de tambores. Personalmente, para mí, y no porque ella va a estar hoy día con nosotros, es la mejor actriz chilena. Sí, sin duda. Yo la admiro absolutamente, porque tiene una capacidad de hacer drama y hacernos reír de una manera extraordinaria. Señoras y señores, es un privilegio, porque va a aparecer en esta pantalla, ¡Gloria Muchmayer! ¡Gloria Muchmayer! ¡Saludinaria! ¡Ídola! ¡Grande ídola, 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 ídola! ¿Cómo está, Gloria Muchmayer? Yo estoy muy bien, pero no le pongan tan... Ay, sí, ¿verdad? Yo también te quiero. Me ca... No, yo siempre digo que cuando alguien dice que es el mejor actor, la mejor actriz, yo digo... ...que es un concepto que no sirve para los artistas, porque eso sirve para las olimpiadas, para las marcas olímpicas, que tú... ...te corres un centímetro y eres campeón, o sea, es una medida, hay una medida física. Pero en un actor, una actriz, no hay una medida física. Es el amor del público, mamá. Es que eso es... Nosotros como público vemos a ustedes, los actores, las actrices, y evidentemente sabemos que unos son mejores que otros. A mí me encanta siempre tu historia en teleseries y en el humor, porque cada vez que yo veo un personaje tuyo, es muy real. O sea, realmente yo creo que es la persona que tú vas a estar haciendo el personaje. Y en otros actores no pasa. Entonces, esa es como tu marca olímpica, Gloria. Bueno, muchas gracias. Te lo acepto con muy agradecidad. No, de verdad. Gloria, estamos muy contentos. Además, tú eres parte también de TV Más. Los Años Dorados le encanta al público. Es una cosa impresionante. ¿Tú veías Los Años Dorados, los que hacían en Estados Unidos? ¿Lo veías antes o lo tuviste que ver para lo que hicieron en el sitcom? Mira, no lo vi ni antes ni lo vi después. Porque lo que se hizo aquí no fue una copia, sino que una versión. Lo escribió la Luz Croxato. Ella escribió los libretos absolutamente aterrizados en nuestra realidad, en nuestra ciudad de Viña, en nuestros, qué sé yo, personajes, tipos, chilenos, absolutamente en distintas edades. Entonces, fue un trabajo de adaptación que hizo, que yo lo encontré bastante genial, ¿no? Y es bueno explicarle ahí al público, entonces, dice, ¿pero por qué no lo vio? Porque si tú hubieras visto la serie original, ¿se tiende como a imitar o se tiende a hacer lo mismo? ¿Es por eso que es mejor no verlo? No es por eso, es porque la realidad norteamericana es muy distinta. Claro. Son otras viejas, otras edad madura, otros personajes que llegaban a ser invitados. Claro. Lo nuestro era chileno, identificable. Porque sabes que si no pasa el fenómeno de la identificación, la gente no se ríe, no entiende. Sí, es verdad. El humor chile. Así que... Oye, tu personaje, ¿cómo estás, Gloria? Habla Carola. Quería preguntarte por tu personaje, la Chichi, que es como bien histriónica, le gusta salir, está todavía como buscando algo que la sorprenda un poco y le gusta pasarlo bien. ¿Cómo fue este grupo de mujeres, a grandes actrices todas, a la Carmen Barro, a Consuelo Coxsaffer? ¿Lo pasaron bien grabando esta serie? ¿Cómo te sentiste identificada con tu personaje? ¡Lo pasamos bomba! ¡Bomba, bomba! ¿Te sentiste identificada con tu personaje en algún momento? Se pegó un poquito la imagen de la Gloria, pero ya vamos a mejorar la señal. Es muy divertida esa relación porque cuando uno ve los años dorados, además al final te muestran como lo que no se ve. Esa escena de las partes que se equivocaban y ahí tú veis cómo ellas se reían al momento de grabar. Estamos viendo ahora imágenes. Y la verdad que para el canal Los Años Dorados, siempre el canal de TVMás trata de ir poniendo Los Años Dorados. ¿Perdona, nosotros, las cuatro? Perdona, Gloria, que se había cortado la señal. Ah, la Nita Riff también, sí. Entonces, ahora retomamos. Cuéntanos, ¿por qué las cuatro se divierten tanto? ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo era la onda? ¿Cómo era la onda? Es una onda. Piensa tú que grabábamos, llegábamos de Santiago, nos alojábamos en la Avenida Perú, a media cuadra de la Avenida Perú. Nos empezábamos a quedar temprano, grabábamos en el día, después volvíamos al hotel y salíamos al tiro a comer. Dice, ¿qué vamos a comer hoy día? ¿Italiana? No, vamos a tomar tachilleral. No, no me tinca, tomemos un chayito nomás. Mira, era un panorama exquisito. Lo máximo. En esa ciudad maravilloso, en esa ciudad maravillosa. Y, como te digo, gozando porque era hacer humor. Y el humor es una cosa que te deja muy bien cuando lo haces, ¿ah? No así como el drama, que en realidad el drama es una cosa pesadista, que tenés que pasar por estados de ánimo medio penca. Pero esto era todo tan liviano y había tanto cariño. Nosotros éramos amigas, por supuesto. Yo con la Consuelo soy amiga del año... ¿Quién nació? ¿Quién naciste? ¿El año que nací? ¿Hace 45 años que yo soy amiga de la Consuelo, que la Consuelo después fue ser amiga de la Cata, ¿no, mía? Se pasó de generación. Y... Porque ella tiene el espíritu joven, ¿ya? Claro. Y, bueno, con la Anita Riff somos amigas íntimas desde el año 75. Y con la Carmen Barro habíamos estado juntas, pero nunca habíamos sido amigas. Así que esta fue la ocasión de hacernos amigas. Claro, porque tuvieron que convivir, además, estos días que grababan, cuando salían juntas, trasladaron un poco la relación de la pantalla a la vida real, porque es lo que pasa con los equipos. Cuando trabajan. Convertimos en poto y calzón con las chiquillas. Oye, Gloria, una de las cosas que decía al comienzo que uno admira de ti es esa capacidad de hacer tan bien el drama y tan bien la comedia. ¿Eso te lo enseñan en las escuelas de teatro? ¿Es una capacidad personal? ¿Es algo tuyo que venía de siempre que tú eras buena para la talla? ¿Cómo se da esa capacidad? Yo personalmente soy lo más fome que te pasa. No, te creo nada, Gloria, nada, 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 nada. ¿Pero cómo? Socialmente nula. Si hay alguna reunión, yo me siento a mirar y a escuchar y a oír, porque, claro, yo no soy divertida para nada. Tengo sentido del humor negro, entonces a veces la gente que no me entiende me encuentra rara. Pero lo que pasa con los actores, oye, que mi opinión es que un comediante, si sabe hacer buena comedia, también va a poder hacer drama, incluso tragedia. Y siempre va a estar bien, porque para mi gusto es el género más difícil. Por supuesto, claro. Más difícil. Es complejo. Te digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo lo encuentro que es bastante intelectual el humor. Claro. A mí siempre se me asombra la gente cuando yo veo eso, pero basta pensar que tú te ríes cuando asocia. El público cuando asocia lo que está viendo con su realidad, te ríen. Sí. Claro, hija. Entonces hay un proceso, que no es el del drama, que tú te corres la lagrimicia y la gente se emociona. Claro. Es mucho más directo. Acá nos reí, acá lloramos de la risa. Además que ese humor que tú hacías, por ejemplo, en Medio Mundo, iba asociado a un final o a una cosa sin sentido, que es lo que más risa da, lo inesperado. Ese que tú no sabés. Hay un sketch tuyo, búsquelo, yo lo tengo en mi Instagram, que es notable que está la Gloria en la ducha haciendo un comercial. Es buenísimo. Ojalá lo podamos ver, porque tiene un final inesperado. Es demasiado bueno. Entonces tú manejas muy bien el qué va a pasar, qué va a hacer. El humor va por ahí, ese es el humor que te gusta a ti. Tiempo. El tiempo es fundamental, claro. Y lo otro es haber hecho observaciones vivenciales. ¿Tú sabes qué es lo del perfume? A mí me pasó de verdad. Ay, pero cómo te ha pasado. No lo cuente. No lo cuente para que lo busque. No lo cuente porque lo vamos a mostrar, para que la gente entienda de qué. Muy bueno. Y ahí lo, busquenlo en mi Instagram, está mi historia abajo, me aparece la Gloria de Rosado, una bata rosada. No, genial. Extraordinario. Y en ese sentido, Gloria, uno admira siempre, yo me imagino cuando tú empezaste en el mundo del teatro y después el cine y la televisión, admirabas a alguien. No sé si admirabas a alguien del drama o admirabas a alguien del humor. ¿Qué, qué admirabas tú? ¿Cuál era tu referente? No, los buenos actores, como te digo, en el drama, en la comedia, da lo mismo. Como, fíjate que todo el mundo cree que Mal Lombrando era muy buen actor y yo encuentro que era pésimo porque cuando hacía comedia le salía muy fome Mal Lombrando. En cambio hay otros, como, el que ha sido de loco siempre, ¿cómo se llama? Jack Nicholson. ¿Quién? Jack Nicholson, es un estupendo actor. Jack Nicholson extraordinario, extraordinario. Claro, porque domina los dos géneros. Sí. Eh, qué sé yo. Al Pacino. Al Pacino domina los dos géneros. Al Pacino, Al Pacino también. ¿Y de las mujeres, Gloria? ¿Y de las mujeres? La Beryl Streep es genial haciendo comedia. De Niro. De Niro, pésimo actor. Porque las cosas cómicas le salen horrendas. Tenemos una discusión. No es bueno para lo cómico. Aquí. Oye, pero, ¿quién está soplándote? ¿Puede la Cata Guerra aceptarse al lado de tu bueyo? Sí, porque está soplando ahí. Sí, Cata, Cata, siéntate, Cata, porfa. Ese es otro trato. No, porque aquí tiene ocho precios. Ese es ocho precios. Está siendo bueno. Además, la Cata también tiene esa dualidad extraordinaria. De hacer drama, de hacer humor. Que, bueno, se hereda, obviamente, también. Pero ella es muy talentosa. Porque se hereda no se hurta. Ya, Bucata, siéntate ahí a chacito en el sillón. Es que no estoy preparada. Ay, pero que se prepare, mira. Te quiero decir algo. Tú te ves linda y espectacular. Siempre. Siempre. Sí, te vimos antes y está ahí preciosa. Además, además... Tiene el mismo sentido del humor que el padre. ¡Ah, ahí está! ¡Está bien! ¡Hola! Oye, es... Con mucho escote. Cata, siéntate, siéntate en alguna sillita al lado de la Gloria o achá en el sillón, ahí donde puedas, porque además ustedes dos juntas tienen... ¡Esa está rebueno! Mira, es bien artístico ese cuadro. Ah, la madre y la hija, mira, en posición. En claro, fundamental. Todos estos años de maquillaje, de luces, de personajes donde de repente tienes que llorar mucho. Caracterizarse. Caracterizarse. ¿Cómo lo has hecho tú para mantenerte tan bien? La piel, increíble tu piel, Gloria. La piel, el pelo. La gente pregunta cuál es el secreto. Sí, pregunta cuál es tu secreto. ¿Tienes alguno? Yo tengo 55 años, linda. ¿De qué me estás hablando? Pero por eso digo, se te ve plente a los 55. Ah, o sea, la niña que estaba al lado de tuyo era tu hermana. Sí, pues. No sabía, ahí. Es muy chistosa, Gloria. Gracias por el piropo. Algo un secretito. No, déjame ver. Sabes que... ¿Cómo se llama? Que soy fotogénica. Eso es bueno. Sí, es verdad. Le dieron en la mañana cuando amanezco. Ay, bueno, pero todos amanecemos chacones con la ojera. Ya, pero tú tienes que tener algún secreto de belleza, porque la gente lo pregunta. Una cremina. Ay, qué amor. ¿Secreto de belleza? Sí. Nada. Una película. La película de Gainá, que ayer estuve en un programa con la Cecilia Oloco. Ah. Ahí te creo que es como para salir a pegarse un tiro en la salida. No. Ella es la perfección. Porque ahí estuve uno tratando de no estar en el mismo cuadro con ella. No. No. No.